Música Bueno y que mejor que tener acá al hombre estrella de la provincia de Santa Fe Fue estrella durante tantos años ver estrella con la provincia No, la estrella es el cordero que está ahí, que es el gran campeón que se va para Brasil Y las grandes estrellas son esta gente que apuesta a la producción Estos muchachos, mirá la obra que han hecho Ellos son estrella Pero bueno, ahí como que ha llamado la atención la cantidad de votos Yo sé por qué lo decís Pero bueno, estamos disfrutando Pero después seguimos con la misma consina que es recorrer toda la provincia nuevamente Ayer estuvimos en tres localidades que no habíamos estado En Chanear, San José de la Esquina y en Arteaga Y bueno, y venir a Venado también porque ganamos en Venado Entonces un poco también quería, lo agradecí públicamente a toda la gente que nos votó Que nos acompañó Ojalá se repita también ahora en julio Y es lo que vengo diciendo Hay un cambio posible, un cambio mejor en la provincia Hay un futuro mejor Nuestro eslogan era Santa Fe o es Santa Fe está para más Y cuando recorré, bueno Esta gente que apuesta y da trabajo y crece y es que exporta Pero también ve sus dificultades Te transmiten las dificultades que tienen para que haya una ley correcta Para que ellos sigan creciendo y otros se animen a invertir en esto ¿Estás cuenta? La solución tiene que venir de parte de los gobiernos Pero se ve que los gobiernos o no se dan cuenta O miran para otro lado Llegan y miran para otro lado No sé, no sé Mirá que donde voy son todos problemas Desde los humildes hasta los que producen cosas o los industriales Y siempre mi pregunta es ¿Se lo hacen a propósito? Pues no podés creer Es como que la madera tiene que estar ahí y se la ponen allá Digo, pero no tiene que estar ahí Sí, pero no nos dejan Entonces, cosas bastante tontas Que hay que corregir Y bueno, como sabés Apuntamos a que haya menos cantidad de pobres Que los pobres vivan realmente bien Que hay que urbanizar las villas A que haya mejor educación y más educación La educación es lo que va a terminar salvando a todos Más trabajo, más vivienda Y que a todos nos vaya mejor A los industriales, a los comerciantes, al trabajador Que también el trabajador tenga un acceso al crédito Para hacerse su casita Pero hay mucha pobreza Que fue lo que yo A mí lo que me sorprendió Si bien sabía que había pobreza Pero no tanta cantidad de pobres Realmente entre un 25 y un 30% de pobres En una provincia que tiene de todo Me parece que las cosas ahí han fallado Si bien creo que hay que reconocer Que el gobierno actual En salud Ha hecho bastante bien las cosas Aunque he visto hospitales El de Villa Minetti Que se cae a pedazos Y algunos que son bastante malos Y en educación creo que Las quejas no son tan grandes Pero bueno, todo es mejorable Lo que se ha hecho bien hay que continuarlo Lo que no se ha hecho hay que hacerlo Lo que está a media hay que... Pero hacer las cosas bien, correctamente Y con honestidad Es lo que pensamos hacer Trabajar con honestidad Y hacer que la gente viva mejor Miguel, mucha gente por acá decía Dejate de joder Esto antes de las elecciones Miguel del CEL A la gobernación Esto es un país de joda Dejate de joder Ahora ya no piensan lo mismo Debido a la cantidad de votos Que tuviste Que no tuvo la gente La obligación de votarte No, pero también el que pensaba así No estoy... No quiero hablar mal de esta gente Lo que pasa es que hay mucho prejuicio O sea que, bueno Te ven disfrazado con Susana Jiménez Te ven en el teatro Y si este vago no Pero bueno, creo que a partir de De dar el sí a mi candidatura Toda esta gente también empezó A escucharme por televisión Por radio A verme en las notas A hablar con simpleza Con naturalidad Se dieron cuenta Que soy una persona común Y corriente Que tengo los mismos problemas Que tiene cualquier papá Porque tengo tres hijas Y que soy productor pecuario Y que soy docente Entonces Ah, era profesor de educación física Ah, me tiene campo Entonces la gente Es como que se empezó a acomodar De que soy un tipo Como cualquiera Y que tengo las mismas preocupaciones Que cualquier ciudadano común Y entonces a partir de ahí Creo que ya el comentario Más allá de la cantidad de votos Creo que ya piensan de otra manera Y me ven Como una persona Que puede llevar adelante Tranquilamente Soluciones Que es lo que está necesitando La provincia Pero viste que todavía Los diarios No, la gente tiene que estar tranquila De que Yo ya anuncié a Luciano Laspina Que va a ser el Ministro de Economía Y voy a empezar a mostrar Todos los equipos La gente Los profesionales Las pibas Los pibes que nos acompañan Gente joven Muy talentosa Que son los que a mí Me van a respaldar Y me van a decir Miguel hay que ir por acá Hay que ir por allá Gente de confianza Y que saben de cada tema Así que Yo no puedo saber todo O sea, yo ahora estoy hablando Acá de ovejas Y sí, yo hago vacas Pero yo de ovejas No sé mucho Entonces Me entero O veo el tamaño De, no Uno dice la oveja La ovejita Un animal que pesa 150 kilos Digo, no puede ser tan grande Bueno, y así como De muchas cosas no sé De otras más o menos viene Y de lo que no sé Tendré la gente capacitada Que es la que me va a aconsejar Pero eso A todo gobernante le pasa Ninguna persona puede saber De todos los temas Por más que sea médico Arquitecto, ingeniero Sabrá de su especialidad Pero no pueden saber de todo Todavía los diarios Por ahí te dicen El actor cómico Que hizo una buena elección Es como que Te quieren descalificar Y actor cómico Es una profesión Que vos tuviste Y ahora cambiás Primero que estoy dejando Un éxito Fenomenal No muchos De los que critican Se animan a dejar su trabajo Y arriesgarse A laburar por los demás ¿No? Así que En Argentina Lo más fácil Es criticar A mi edad Si cuantas críticas Nos han dado O sea Teatros de pie La gente Y la crítica El otro día Era espantosa ¿Qué vio este tipo? Pero bueno Lo popular Cuando alguien es querido Popular siempre es muy criticado Es preferible ser callado Tener una actividad así como Oculta o negra O que nadie te ve Entonces como que Te mantiene ese halo de Este tipo es difícil Es complicado Mirá que se la sabe toda Pero cuando uno es transparente Popular Querido es como que siempre Es desprestigiado Pero Yo resalto mi actividad Vos calcular Que hacer reír a la gente Durante casi 30 años Cuando hay del chino Haber armado una empresa Del humor Que hemos sido un ejemplo De forma de trabajo De recorrer el país Con el mismo espectáculo De apostar a mejorar día a día De repente es valorable ¿No? Mientras que muchos políticos Muchos de estos que se la saben todas Muchos periodistas Que Sabés que muchas veces Hablan bien de uno Y hablan mal de otro Por algo será No No tienen la conciencia tranquila Yo sí Y que Y que realmente Nos han hecho llorar Muchos políticos Nos han amargado la vida Le han destruido Los sueños a mucha gente Entonces no Somos una generación De esa Miguel Nosotros Sí Y bueno Yo por qué te crees Que yo podía estar en el campo Así como está Esta gente Y disfrutando Y que me estén haciendo un asadito Y me meto en esto Porque No puede ser que nos vaya A pocos bien Y a muchos mal Pense que a todos Nos tiene que ir bien Porque es la única manera De disfrutar la vida Bueno Va a tener tu libro Ya la gente Dentro de muy poco tiempo No sé si el periodismo La gente en general Todo el mundo Le va a llegar A los periodistas Toda la gente Las propuestas Las propuestas para la provincia Y vamos a empezar A mostrar ya Los equipos de trabajo Para que la gente vea Que Con Osvaldo Salomón No estamos solos Que hay gente Muy importante Detrás nuestro Bueno Hoy nos acompañó Luciano Miguel Gente que sabe mucho De campo Martín Redrado Nos acompañó Hace 15 días Atrás en Rosario ¿Con Luli o sin Luli? Sin, sin Porque la gente Viste Te critica eso también Lamentablemente sin Bueno, la gente pregunta esto Dice ¿Qué pasa si Miguel No es gobernador? ¿Qué va a hacer? ¿Vuelve a Mirachi? ¿Vuelve? ¿Se queda en la política? Yo voy a seguir Haciendo política Desde afuera Yo ya lo aclaré bien No voy a vivir De la política Muchos Fíjate esto Viste Que algunos perdieron Pero tratan de meterse Y acompañar Todo Porque están todos Buscando un cargo Un puesto Para Salvarse Bueno, la gente se da cuenta Yo La gente que se quede tranquila Yo Sigo con Con el campo Haciendo producciones artísticas Si tengo que volver con Mirachi Será el año que viene No sé si se da Pero no voy a vivir De la política Pero sí voy a seguir apoyando A toda esta gente Que son fenomenales Y a la gente Les pido que también Voten a nuestros candidatos Que no voten solamente A Miguel y Osvaldo Sino que también voten A nuestros intendentes Senadores Diputados Una señora en la calle Me dijo Vilches Decirle a Miguel Que siga dándole bola Al pueblo Si es que quiere Que lo sigan votando Y que siga siendo Si lo es Un buen gobernador Eso creo que es fundamental No olvidarse del pueblo No, bueno Yo soy La gente me conoce bien ¿Vos hace cuánto Que me conoces? Y hace Más de 20 años Bueno ¿Y vos has visto Algún cambio así Te he tratado Y más viejo No, más allá Del cambio físico No, no Bueno Vos te das cuenta Yo te conozco a vos También de la misma época Y para mí Seguí siendo el mismo tipo De siempre Y vos seguramente Pensás lo mismo de mí Bueno Y vos te das cuenta Cuando a alguien Se agranda Le pasa algo por la mente ¿No? Por la cabeza Bueno Hay gente que cambia Otros no Yo voy a seguir siendo El Negro Torres Para todo el mundo Y trataré de hacer feliz En otro planeta Andate Porque si no Los anormales Vamos a ser nosotros A mí me van a agarrar La trompada Los muchachos Sí, porque me está Esperando la ovejita Ay, como Mario Sanchez Vení que te voy a mostrar Chao Miguel Gracias Chao papá No Gracias.